Oh, na, 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 yeah, 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 oh, no, nada puede adormecernos Te dan una, me dan otra, nos dan una oportunidad, una, otra Somos en comunidad, me una, te dan otra y todo vuelve a comenzar Somos uno y nos volvemos a encontrar Te dan una, me dan otra Nos dará una oportunidad, una u otra Somos en comunidad, me una, te dan otra Y todo vuelve a comenzar Somos uno Hoy todos seguirán durmiendo En esta selva de cemento Donde niños son esclavos y sus jaulas son cuadernos Nacieron libres pero rodeados de cuervos Lavan cerebros, visten de eternos Los preparan para que cejan sus siervos Sostruyen su talento, pagan con billetes muertos Pues el hombre perdió el norte y domina con sus gobiernos Donde todo el verde se hizo gris Por esa industria de infiernos Ya no hay tiempo ni de vernos Todo corre tan deprisa que ya no sientes ni el viento Me siento un niño y recuerdo Que el amor que un día nos dimos Eso sí nos hizo eternos Cuando caen esos cegos nos volvemos seres tiernos Alimenta al niño interno que eso sí nos hizo eternos Nada puede adormecernos El amor nos elige si elegimos desde adentro Siempre estuvimos despiertos Siempre estuvimos despiertos Nada puede adormecernos El amor nos elige si elegimos desde adentro Siempre estuvimos despiertos Siempre estuvimos despiertos En este verso me conecto Nos soñamos muriendo de sed en medio del desierto En este sueño de separación Creímos la ilusión por confusión Pero el oasis siempre estuvo dentro Es como un mar eterno nunca se agota Somos la gota que componen esta inmensidad Y cada nota de este canto inmenso Nos aferramos a lo que creemos nuestro Es que tememos perder nuestra especialidad La espacialidad nos confunde con su dualidad Si somos tú o yo de frente y uno tiene la verdad Y la verdad es que somos uno soñando esta realidad El amor en ti mora, no se demora Amor, amor a todas horas Vive en el cora Elígelo ahora Elígelo ahora Nada puede adormecernos El amor nos elige si elegimos desde adentro Siempre estuvimos despiertos Te dan una, me dan otra Nos dan una oportunidad Una, otra Somos en comunidad Dame una, te dan otra Y todo vuelve a comenzar Somos uno Y nos volvemos a encontrar Te dan una, me dan otra Nos dan una oportunidad Una, otra Somos en comunidad Dame una, te dan otra Y todo vuelve a comenzar Somos uno Música 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 Gracias por ver el video.